Yo estoy tranquilo. No lo estoy haciendo viento, papi, tranquilo. Vamos al bonus, que para mí era importante destacarlo. Pero es que, por la época y demás, y por el poco material gráfico que existe de Alejandro Morena Soto, pero quería rescatarlo, porque jugar en el Barcelona, ser figura en el Barcelona, goleador, y no solo en el Barcelona, en el Éxoles... ¿Me puedo hacer una pregunta, señor Ramírez? Dígame. ¿Qué entiende usted por bonus? ¿Bonus? Yo entiendo por bonus, alguien que no entra, pero aquí hay que destacarlo. Como una mención de honor. Como una mención de honor. Y no entra, José Vardo. No más preguntas, señoría. Es una falta de respeto que hay de Alejandro Morena Soto. José Vardo, no más preguntas, señoría. Para muchas personas es top 1, top 2 o top 3 histórico del fútbol nacional. Pero es que, yo no, al menos yo no me puedo basar solo en eso, porque no hay videos, no hay menciones. Yo no puedo meter a alguien que yo no sé cómo va. No más preguntas, señoría. Exacto, no sé cómo, mire, yo no me pedí más explicaciones. Y a partir de ahí... Si yo muero a usted, no sigo, porque... No, no, no. Pero a partir de ahí... Pero si hay que destacarlo, porque... No más preguntas, señoría. No más preguntas, señoría. O sea, quiere quedar bien con el higuismo, José. Eso, madre. Yo tengo problemas. Es eso. Es destacar a un jugador que para muchos es el mejor jugador que ha nacido en Costa Rica. Don Alejandro Morena Soto. Vamos al número 10. Don Walter Centeno. ¿De 10? De 10. ¿De 10? De 10. ¡No, hombre, madre! Don Walter Centeno. ¿Qué no lo pusimos de 9? De 8. Está siendo muy similar. Walter Centeno, que en cuanto al fútbol nacional, y creo que los jugadores que se quedaron jugando en el fútbol nacional... ¿Se me puede quedar muera en ese top mío? ¿What? No, no, no. Hay que recordar más allá de que no me caiga bien con un jugador. Sí. Con selección tremendo, que es goleador de los máximos goleadores de selección nacional. Es deportivo de Zapriza, máximo ganador en la historia del fútbol nacional. Tuvo su pequeña etapa en Europa. Ahí le fue mal. No, no. Eso fue... Eso fue muy pasajero. No se quede con el gol ese ahí. No, no. ¿Cómo me... ¿Cómo me... ¿Ustedes un gol en Real Madrid? Sí, pero... Al Madrid y a la Roma. ¡Qué raros! Al Madrid y a la Roma. ¿Ese gol no hubiera metido? Chimimba, Rojas y te orinas aquí por ese gol, Morita. No, no, no. No vete, Callazo. Y bueno, está... No me compare a Callazo, por favor. No me compare. Bueno, Walter Centeno, número 10. Vamos al 9. Sí tenía que estar. Para mí, Celso Orges tiene que estar. Ojo que me cae súper bien, Celso. Pero para mí... O sea, para que usted diga que están entre los 10 históricos de la historia. Es que... O sea, mantenerse como figura en Europa, lo que ha representado para la selección nacional. El Deportivo de la Coruña es ídolo, Cristian Mora. Es ídolo del Deportivo de la Coruña. Con dos etapas. Incluso va cuando están en tercera división. Y la afición lo agradece mucho. Jugador con más partidos en selección nacional. Sí, 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 no es de gratis. Tiene que estar... Mariscal de campo. Y aún vigente. Y aún vigente. Es más, hoy en día, decimos... En la media cancha, un jugador para sustituir a Celso... Y hay que pensárselo un poco. Hay que pensárselo un poco. Número 8. Este lo dejó por fuera José. Cristian Bolaños. Para mí, Cristian Bolaños tiene mejor carrera que Celso Borges. Y en Europa, campeón en Dinamarca. Destacado. Vemos fotografías siendo protagonista en Champions League. Porque el Copenhague era de los equipos que eran fijos. Ahí está. Con Drogba, ahí está. Modric, Dani Álvarez. Buenas fotos. Buenas fotos tiene Bolaños. No, no, es para un álbum. Además, figura en el fútbol nacional con selección. El primer jugador en tener tres mundiales. Porque también va al 2006. Bolaños a mí me dolió dejarlo fuera. Ve esa fotografía. Arbelova. Luka Modric. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Vea, son jugadores. Y ahí, él con un rondo rodeado. Así que Cristian Bolaños creo que tiene que estar incluido. Figura en Estados Unidos, en Europa, en el Deportivo Zaprisa. Incluso tiene un paso en Catar. En el Algarrafa. Algarrafa. Después de que viene Cartagena, se va a Catar y ya luego regresa el Deportivo. Sí, de nuevo fue en Cartago. Pero eso se va a partir. Sí, sí, no le fue bien. En seis meses, no le fue bien. Vamos al número siete. Brian Ruiz. ¿De siete? De siete. Yo a Brian Ruiz lo destaco. Se me metió en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Sí, la Santísima Trinidad. Por todo el protagonismo. Señor Brian y Chopin. Por todo el protagonismo que tuvo en Europa, obviamente, ser campeón en Holanda, una de las grandes ligas, no es fácil, jugó en Portugal, Inglaterra, pero creo que los seis que están por encima tienen mucha mejor calidad que Brian Ruiz. Pero el paso por Portugal... No, no, no. Pero José Bardo, obviamente, lo que más se le destaca es su paso por Holanda. Pero también estuvo en el Sporting de Lisboa. No, no, para mí... En el Fulham. Pero obviamente... Brian Ruiz tiene dos lugares donde le fue bien. El 20 y la selección de Costa Rica. Pero Fulham, en Sporting de Lisboa, y en Santos, no le fue bien. No, no, perdón. En Santos fue un fiasco, pero no fue culpa de él. Y en Fulham y en Sporting no fue un fiasco. No le fue bien, pero no fue un fiasco. Término medio. Término medio. En el Fulham tiene varios goles lindísimos. Y en el Sporting no juega Europa. En Europa también. O sea, en competiciones europeas. Pero los seis que están por encima, creo que, a pesar de todos los logros, y toda la trayectoria, son técnicamente mejores. Te están metiendo presión solito. No, número seis. A ver. Enal Medford. Para mí, Enal Medford era mejor. Es. Y fue mejor jugador que Brian Ruiz. El que me deje fuera a Medford de este top lo he hecho. Sí, sí, sí. Medford fue a Medford. Medford con la camiseta del Rayo Vallecano. Ascendió. Sí. Fue una imagen, ¿verdad? Pero muy poco hemos visto esa imagen. Sí. Aunque por ahí leí, señor Mora, que la prensa... Lo tindaba entonces de vago a Medford, cuando le daban el Rayo. No, Vago fue siempre. La prensa decía que era un vago. Sigue siendo vago, no, no. Pero no, no. Pero perdón, Morita. No, no, pero hay discusión. Un abrazo, me encanta. Más, yo recuerdo, fue como consagrada, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo... La vida... Medford con del Más Terado, José. La vida se divida en dos tipos de seres humanos. Los que tienen talento y los que tienen que trabajar. Perdón, Morita. Si usted tiene talento... Por eso nosotros tenemos talento. Exacto. Yo trabajo ocho horas al día. Bueno, en las Medford, obviamente, si usted compara, el palmarés lo supera a Brian. ¿Qué es esa foto? Pero en calidad, Medford para mí está por encima de Brian Ruiz. Su crack está como con la película, doctor. Sebas, ¿quiere esa foto del Dinamo de Zagreb? La de Medford. A ver, consígame la, veala. ¿Quieres a Chema? Ahí se la buscamos. ¿Quieres a Chema? Camisón. Un chemón, claro. Vamos al número cinco. Rolando Fonseca. Rolando Fonseca, Jiménez, fue un crack. Crack. De la grandísima. Ídolo en Costa Rica, ídolo en Guatemala, ídolo de selección, ídolo del liguismo, en El Zapriza, en El Zapriza, lo cuestionan un poco más. Pero, 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 pero sabemos que es crack. Exacto. Máximo goleador de selección nacional en comunicaciones histórico. Lástima que, lástima que, en la época no le dio. La semana fueron los veteranos de comunicaciones y municipales de Estados Unidos. Un gol de chilena, desgraciado. Un gol de chilena. El gol de chilena Fonseca, nada. Con muchísima calidad. De hecho, su último gol con selección es de chilena, contra la selección de Chile. En Talca. Exacto. Estuvimos en el año. Sí, sí, crack. Sí, no, no. El año fue eso. De cracks. Y además con el paso del tiempo. Donde lo tiene que ser, fue cambiando para bien. ¿Verdad? Sí. Porque hay que decirlo, al principio era un poco odioso con la gente. Incluso con la presa. Pero con la presa no pasa nada. Pero he visto, digamos, a Rolando Fonseca, sacándose fotos en pueblos alejados, con niños y todo. Fonseca es muy gente. Fonseca es muy gente. Fonseca es muy gente. O sea, ese cambio me parece que hay que resaltarlo. A mí me hizo algo, pero yo entiendo, medio pícaro. Cuando yo estoy empezando en esto, trabajaba en Radio Colombia, se jugó el repechaje Costa Rica-Uruguay. Y la selección estaba en el Ramada, imagínense lo viejo. Así se llamaba ese hotel, Ramada Herradura. Cristian me manda a cubrir a la cele en el hotel. No me manda solo, me manda con Rodolfo Méndez. Está empezando. Sale Rolando Fonseca. Y le digo, Rolando. Yo me imagino, ¿verdad? Yo de aquellos tiempos. Mi imberbe. Rolando, un segundo. Y me hace Rolando. Sí, está bien. Uno. Listo, chao. Pero me hizo eso, madre. Rolando. Después se volvió a vacilar con Rodolfo, que con Rodolfo sí se conocía y demás. Y de verdad no me dio la entrevista. Me hizo eso. No, pero cuando estuvo en la liga sí era difícil. La verdad. Era un tipo difícil. Pero ahora, sí, sí, es un crack. Vamos al número cuatro. Tuma. Creo que mantenerse 20 años jugando en Italia, en selección nacional, tremendo lo que jugaba. Yo me acuerdo. Ojo que lo está poniendo, lo está muy bien, pero ojo que lo está poniendo en la antesala de la Santísima Trinidad. Sí, sí, sí. Es que para mí Tuma. Sí, sí, sí. Es que para mí Tuma. Ah, sí, sí, Tuma. 2002. El primer recuerdo que yo tengo es 2002 mundial. Pero no por encima de Brian, perdón, José. Para mí jamás por encima de Brian. Para mí, en calidad, sí era mucho mejor que Brian Ries. Me de. Por eso está tres puestos atrás Brian Ries. Uh, está jugando. Está jugando. Vamos al número tres. Sí, sí. Bala. Creo balas de lo mejor que ha dado nuestro fútbol nacional. Qué bueno. La calidad y donde llegara. ¿Cómo? Pila de Cangel. Pila de Cangel. Donde llegara en la liga, en esa prisa, fútbol internacional, en selección. Ese uniforme, esa foto, es jugando con el Sporting. El Sporting de Gijón. Correcto. Que era el atacante titular junto a Rashidi Yekini, el nigeriano. Tremendo. Es que tenía todo bala. Ese gol. El gol más importante para el sapricismo. Ese gol. Yokohama. Tercer lugar del Mundial de Clubes. Diría un amigo, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Tiene que decir el señor Mora. Mora, puedes decirlo. Puedes decirlo. Yo estuve ahí. Vamos al... Yo estuve ahí. Número dos. Keylor Navas. ¿Cómo que Keylor no es el uno? Para mí Keylor Navas es el número dos. Es tremendo lo que ha hecho Keylor Navas y lo que sigue haciendo, manteniéndose en el Paris Saint Germain. Ha tenido un gran mérito en selección nacional. ¿Cuándo viene? Real Madrid, PSG, Nottingham Forest. Vamos a ver el número uno. Pero el número uno, para mí es el mejor jugador que ha tenido nuestro fútbol. Pablo César Juanchope. Chope. Creo que la calidad de Chope es indiscutible. ¿Y se sabe algo? Triunfar en Inglaterra. Veo muchos que desconocen realmente el palmarés de Juanchope. No, no. En lo que hizo Inglaterra es brutal. Creo que ayer un comentario con respecto al toplejo. Alguien decía, ah, ahora va a decir que Chope hizo mejor carrera. No sé si era Brian o quién. Y es que le cuento, o sea, es que hay que desmenuzar la carrera de Juanchope. Bueno, lo que hizo la Premier es la cantidad de goles en la Premier. El único, el hecho sólido, básico, así, sencillito, que durara lo que duró en la Premier, un torneo en el que el tico no dura, que la Premier escupe, expulsa al tico. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos años fueron en Inglaterra? Ocho. West Ham United. Bueno, Derby County, West Ham United y Manchester City. O sea, perdón. ¿Puedo hacer un... ¿Puedo hacer un breve comentario? Para cerrar, Pablo César Juanchop, el mejor jugador en la historia del fútbol que se ha visto. Nada más decir eso, 30 segundos. Bien el top, pero muy políticamente correcto. ¿Por qué? Sí, sí, sí. 95 para arriba. Rápido.